Cada año, más de 20 millones de animales salvajes son sacrificados por la industria del cuero, solo para aprovechar su piel y producir calzado, diversos accesorios y prendas de vestir. Mientras tanto, en Pasco, en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, en una pequeña región de la Amazonía peruana, la Asociación de Familias Productoras de Caucho del Río Pichis, Apaprocap, trabaja desde hace muchos años en el desarrollo de la industria del cuero vegetal, extrayendo el látex de las plantas de caucho silvestre. La demora en la vulcanización del látex, entre otros aspectos, encarecían los costos y por lo tanto las ganancias eran exiguas. Hacía falta lograr una innovación tecnológica que permita corregir errores y lograr un mejor producto en el menor tiempo posible. En alianza con el programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción y bajo una declaración de confidencialidad, el equipo técnico de Afrapocap usó una nueva fórmula en el proceso de vulcanización, logrando acortar el tiempo de obtención de la manta de 45 a 15 días. Nosotros sacamos, no talamos el árbol, no le tumbamos, hacemos un drenaje, un manejo de un árbol, una especie de árbol llamado chiringa y nosotros conservamos también. No es necesario que algunos como otras maderas que sacan lo tumban definitivamente se van. Como resultado, se obtuvo un cuero vegano, con características técnicas que exige la demanda internacional, liso y de color uniforme, logrado con tintes naturales. Algunos anteriormente que el cuero, el cuero, el cuero, el cuero de los, por ejemplo, sacaban de los Toronco, del Sajino, de Huangana. Y ahora pues si queremos reemplazar eso, le importaba a chiringa, creo que eso puede salir mucho mejor en las correas o en las carteras. Así nació Green Cuero, incrementando las ventas en un 25%, generando más de 300 puestos de trabajo, directo a favor de las comunidades nativas e integrando otras familias que pasaron de vender el litro de látex de un sol 50 a 4 soles 50, 200% de mejora en sus precios. Esta nueva industria ecológica peruana no necesita cortar árboles y ayuda a los pueblos indígenas a vivir de un negocio 100% sostenible y para toda la vida. Logramos hacer pues el cuero vegetal, acá que tengo un chaleco, estamos haciendo de puro cuero, cuero metal, puro chiringa naturalmente. Y tenemos también acá para llevar documentos. El cuero vegano, conocido hace siglos por los habitantes de la Amazonía, tiene hoy en día gran éxito en el mercado ecológico mundial. Por ser impermeable, resistente y flexible. Y sobre todo porque el mundo es cada vez más consciente de los problemas ocasionados por el cambio climático a consecuencia de la sobreexplotación de los recursos naturales. Muy agradecido por el apoyo de la Innovate Perú, nos da el conocimiento y agradezco muy agradecido porque si no fuera esa Innovate, estaríamos siempre vendiendo así nuestros láminos así nomás. Entonces con la Innovate nos ayuda mucho más y nos va a servir mucho para seguir más avanzando. Entonces la Innovate necesitaríamos que nos siga más apoyándonos al frente de eso para hacer más avance a favor de nuestra naturaleza, que para no estar depredando, para no estar depredando a los animales, para sacar el puero. Eso es lo más básico. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.